La luna No, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long As you stand Stand by me And darling Darling, stand By me Oh, oh, stand By me Stand Junto a me Junto a me Y aunque las montañas Por cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mi No lloraré No lloraré Oh, I won't shed a tear Porque sé Que tú estás Junto a mi And darling, darling Stand by me Oh, stand By me Oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me Junto a mi Junto a mi Junto a mi Oh, stand By me Oh, stand Junto a mi Junto a mi And darling, darling Stand by me By me Oh, stand by me Junto a mi 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, ahora llegamos aquí a un punto donde hay que saltar Ay, ay, ahí se puede saltar Cuidado que está mojado y se resbala, así que, ¿vale? Ahí tenemos a Paki, que va a efectuar un salto ¿Sabe sonriente? ¡Eh, je, je, que una, eh, tiene alma a la 3 ¡Ah! ¡Eh! ¿Eh? Este es la comarda, eh Aba, hasta donde está Frank Ya aquí nos sigo aquí nos va a apagar nos va a apagar y 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